Buenas tardes a todo el país, saludos al mundo. Hoy bien temprano conocimos la triste noticia de la muerte de la joven Génesis Lugo. Ella se lanzó de lo alto de un edificio junto a un bebé. Y esto que ocurrió en Santo Domingo Norte ha consternado a la sociedad dominicana. La joven cayó del edificio con una hija de 5 años de edad. Hasta ahora se desconoce, pero estaba hospitalizada la bebé. Y hoy el DICRIN de la Policía Nacional apresó a su esposo para fines de investigación. Lo que se maneja es que la joven tenía problemas de estrés, tenía problemas depresivos. Y hay que averiguar ahora qué le ocasionaron esos problemas que finalmente determinó de ella quitarse la vida e intentar también quitar la vida de su hija de 5 años de edad. Una situación lamentable. Y aquí hay que trabajar ampliamente con la salud mental. Hay que trabajar para eliminar el chisme. El chisme está, mira, acabando, está socavando la sociedad dominicana. Ya fulano me dijo, tú supiste lo que fulano se metió. Y aquí la sociedad está contaminada. Ni hablar de los medios de comunicación llenos de chismosos y envidiosos. Ese es un problema grave que finalmente degenera en hechos trágicos. A mí me preocupa realmente el comportamiento de las condiciones ambientales de los seres humanos que vivimos en República Dominicana. El estado emocional es de tomar en cuenta. Y hay que insistir, hay que dar amor, hay que aconsejar, hay que hablar con la gente. El bullying es algo terrible. Y eso viene desde la niñez hasta la adultez. Y hay que tomar medidas en ese sentido. Bueno, el fin de semana, la Suprema Corte de Justicia se apió con una sentencia que descarga a Víctor Díaz Rúa y a Ángel Rondón, principal acusados del soborno de 92 millones de dólares de la empresa constructora brasileña Odebrecht. En todos los lugares del mundo donde esta empresa hizo tropelías como en la República Dominicana, sus autores fueron condenados. En República Dominicana ni hay sobornadores, ni hay sobornados. Cuando la propia empresa admitió en un acuerdo que hizo con el Estado que entregó 92 millones de dólares para agenciarse obra del Estado. Y por eso era que yo decía que por qué que si eran marcianos los miembros de Odebrecht, porque desde Hipólito Mejía para acá ganaban todas las licitaciones. Claro, si daban cuarto tenían que ganarlas todas y corrompieron a la clase empresarial y política del país. Una sentencia que tiene sus bemoles porque los honorables magistrados que constituyeron el Tribunal Colegiado de la Suprema Corte de Justicia dicen que el Ministerio Público no sustentó la acusación. Señores, en un expediente que comenzó con 14, yo recuerdo que el payaso de Jan Alain que se puso a hacer bulto en el 2017 con ese caso, que le quitó la última página de ese expediente que involucraba Punta Catalina, él se la quitó. Y ahora los jueces dicen que no hay argumentos probatorios para condenarlos y ellos dos de 14 que a los Jan Alain por los moños lo metió ahí, entre ellos políticos importantes, no los voy a citar naturalmente, pero realmente esto no es más que el fracaso de la lucha contra la corrupción. Robe mucho en este país que a usted no le va a pasar nada. Ahora, no se robe un pollito que le van a echar 10 años de cárcel. Un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana cuando estuvo preso admitió si a nosotros nos dieron cuarto de eso para la campaña y ahora nadie pudo demostrar ante la Suprema Corte de Justicia que eso ocurrió. Una derrota para la lucha contra la corrupción. Yo espero que el próximo Ministerio Público que se instale aquí sea más cuidadoso porque el Ministerio Público tiene dos funciones claves. Primero, es el jefe de la investigación investiga y segundo, es la parte acusatoria. En este caso, faltaron herramientas para condenar a los encartados. En el caso de Odebrecht, una derrota para la sociedad, para la justicia y una derrota para la lucha contra la corrupción. Rafael Salazar, ingeniero José Rafael Salazar, administrador de EGEI, dijo que las EDES le deben a esa empresa 18 mil millones de pesos por la venta de energía. dijo que de las tres EDES el de Norte acumula la mayor deuda y tanto que hablan ahí los miembros del Consejo, ahí no hablan que ustedes no le pagan a EGEI y desde que se instaló este gobierno se hizo un acuerdo para conciliar la deuda, pero nananina, ninguna de las tres están pagados, tanto disparate gente que hablan contra los pobres de este país y contra gente que paga la luz que por subterfugio de ahí gente que pagaba 3 y 4 mil pesos están pagando 20 y 30 mil pesos y hasta de manera convulsiva le cortan la energía eléctrica, sin embargo ustedes no tienen calidad moral que al propio Estado a través de EGEI le deben 18 mil millones de pesos, ahí tú no dices nada Marrancini, ahí no, ven que la soga siempre la quieren cortar por la parte política y la parte que a ustedes les conviene de que los apagones ahora en este gobierno son el diablo y este infeliz que os habla está recibiendo hasta 18 horas de apagones en la noche hasta la madrugada vengo tranochado durmiéndome a trabajar aquí culpa de estos fatales desde este y así está el pueblo dominicano ahogado me dicen que en San Juan en San Juan la luz ellos no saben la última vez que la vieron un país así no va para ningún lado por más laraca que hagan así que ustedes que tanto cobran páguenle a EGEI 18 mil millones de pesos que ustedes les deben miren ya yo con los haitianos ya yo no sé si tire la toalla tenemos que dar un ejemplo con los haitianos ustedes saben lo que están haciendo los haitianos atención los enemigos de la república dominicana yo quiero que todos se juntan para que me lean conmigo solo charlatanes oh oh una brigada de la dirección general de inmigración que fue a su operativo miren lo que hicieron los haitianos le dieron una camisa mordieron hasta los agentes le dieron un mordido le cayeron a botellazos y miren ese vehículo miren ese vehículo es de la dirección general de inmigración agredido por los haitianos ustedes se imaginan que un agente de esos dispare y mate un haitiano hacen un video y nos acusan porque sin prueba nos acusan imagínense ustedes estos malditos haitianos que se creen con el apoyo de un grupo de charlatanes que este país es de ellos va a llegar un momento que será trompada que lo vamos a sacar de aquí porque los haitianos ahora se creen que tienen derecho ustedes no viven aquí este país no es de ustedes ustedes tienen que venir por la vuelta buena la mayoría charlatanes ustedes vienen violando nuestra frontera el día que den orden de disparar yo voy a ver que diablo van a hacer ustedes mira los agentes de nuestro herido por estos bandoleros haitianos que se han cogido la república dominicana y que aquí un grupo de charlatanes lo apoyan están están en la construcción están en la agricultura están en los parques están cuidando torres están conchando están hasta en la sopa esos malvados y guapos que son y guapos que son los haitianos el gobierno dominicano tiene que darle una respuesta a eso no se puede quedar callado y el charlatán embajador haitiano que está aquí sinvergüenza charlatán di algo di algo de los atropellos de ustedes los haitianos aquí entonces tal caso eso fue esta agresión fue en Buenos Aires de Herrera pero hubo otra antes de ayer en el almirante y hubo otra en el tamarindo es donde quiera que ellos están en valentonados a los haitianos siganle dando trabajo y sigan aceptando su carga en su casa a los haitianos por lo menos yo ni agua bebo de una mano haitiana nada señores no le demos cabida en este país a los haitianos malvados este país tiene que embantalonarse y lo que estoy diciendo en 10 años vamos a quedar borrados aquí todo va a ser dame este como hablan los haitianos aquí se va a hablar creol si nosotros no nos embantalonamos miren la alcaldesa del distrito nacional Carolina Mejía inició una labor importante y bella cambiar plásticos por útiles escolares una buena acción sin embargo se le mudó el país entero a la capital de San Cristóbal botellita y de todos los lados y han llenado la capital de plástico lógico porque el dominicano se acostumbró donde dice están dando hermano mire el dominicano es tan particular que una vez aquí estaban dando cajas y un tipo en una jispeta nueva se apió oye de una jispeta con los plásticos que están haciendo están dando cajas y él se apió dejó la jispeta abrería para ir a buscar una caja el dominicano que le gusta que le den pero también esto tiene una explicación ustedes creen que cualquier familia le puede meter el diente a tres muchachos ahora para meterlo en la escuela sobre todo que el ministerio en avión le está dando oye todos los zapatos son número 7 de todos los estudiantes parece que se congelaron toditos y son 7 no le sirve miren aquí han criticado la alcaldesa yo no la voy a criticar es el comportamiento de la falta de educación y convirtieron eso en un caos pero fueron casi 7 millones de botellitas de agua vacía de plástico que recabaron ojalá y todas las alcaldías del país imiten a la alcaldía del distrito nacional este es un país de puercos este es el país más sucio del mundo y lo digo con el dolor de mi alma el principal país de américa por aquí fue que entró alibaba alibaba y los 40 ladrones fue por aquí que se robaron todo el oro y mataron todas las indígenas claro los alibaba encabezados bueno desde ahí para acá tenemos la primera catedral el primer ayuntamiento porque aquí comenzó el nuevo mundo señores y hoy república dominicana y el distrito nacional es una de las capitales más sucias del mundo y en la ciudad son sus hombres asquerosos comenzando por los choferes que como se explica que el túnel teñe uno de basura como ahí entra alguien a pie el túnel los conductores lanzan la basura en los túneles elevados porque aquí no hay régimen de consecuencias entonces miren ahí miren ahí miren su país en la inmundicia felicidades a la alcaldesa de la capital Carolina Mejía por esta labor de tratar de recoger todos los desperdicios y finalmente y finalmente ahí ahora está recogiendo las chatarras abandonadas en los barrios de la capital importantísimo oh oh pero hay un tipo ahora el dominicano vive yo no entiendo esto tienen un carro de 30 años que ya no sirve en cuatro bloques afuera dime es un museo que él va a hacer con esa vaina ahí es un museo aquí en la zona colonial hay una camioneta que yo creo que está del año 96 debe ser de Rafael Alduey hermano si usted no tiene para comprar una vaina para esa chatarra vende esa vaina entonces 20 mil un carro yo tengo un Plimu del año 91 pero no prende lo tiene ahí abajo criando ratones mira eso eso hay que agarrarlo con tu dueño y molerlo con todo que han convertido la capital en un elvedero y quiero terminar con esto miren ustedes saben porque yo estoy de acuerdo con la pena de muerte oh oh devalijaron ustedes saben que coño pero mira yo tengo que reírme el cuerpo de bomberos de Vicente Noble que le puede robar a un bombero explíquenme algo que le pueden robar a un cuerpo de bomberos pues entonces unos ladrones desmantelaron se llevaron las persianas sabe porque los bomberos los pobres los que tienen un rango pero no tienen ni arma mira 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 acabaron con el local de los bomberos de Vicente Noble policía oigan no me digan a mi que lo agarraron no que cayeron en un intercambio los ladrones porque este país este país este país hay que señalo señores robarle a los bomberos robarle a una iglesia Jesucristo cuando se meten en una iglesia derrumba la iglesia con ellos adentro claro Jesús no sea tan bueno con los ladrones usted sabe lo que significa un cuerpo de bomberos en una comunidad el servicio que da y entonces se robaron las puertas los inodoros la persiana la ventana así está este país donde raterismo se ha apoderado de importantes instituciones y personas del pueblo buenas tardes siguen en sintonía con de extremo extremo el segmento del garrote Johnny Vásquez ha llegado a ustedes como una cortesía de ortoimplante centro dental doctor cabral profesionales de la salud bucal la estética dental esperan por ti con la mejor tecnología en ortoimplante en pantalla uno de nuestros especiales en la actualidad colócate tus implantes dentales sin cirugía y sin dolor en menos de una hora por solo 485 dólares estamos ubicados en la zona metropolitana en la autopista San Isidro en los jardines metropolitanos en Santiago ortoimplante hacemos que sonrías más chau